hoy es el domingo 18 de abril del 2021 voy a hacerles una conferencia de todo lo que el espíritu santo está mostrando se acerca a la tierra viene si la tierra si el mundo si las personas no se convierten viene un gran castigo para el mundo yo soy totalmente imparcial por favor no me vayan a acusar de que yo odio a estos o que yo soy esto o que yo odio a los otros o que yo estoy contra estos o que yo estoy contra por favor no me vayan acusar que yo soy contra que yo soy contra los de piel negra o piel blanca o piel amarilla o piel roja o contra estos o los otros en ningún momento voy a dividir yo simplemente voy a enviar el mensaje de lo que me están mostrando y espero de verdad que escuchen espero que que cambie la gente yo no estoy contra cristianos ni contra musulmanes ni contra judíos yo estoy yo simplemente les voy a decir lo que me están mostrando y lo que se acerca para el mundo si el mundo no rectifica vamos directo al abismo y tendremos años muy difíciles muy oscuros si los líderes mundiales no rectifican bien voy a decirles lo que se me está mostrando y voy a decirles de dónde viene por qué va a ocurrir si no cambiamos ya de de compostura me dirijo a todos los gobiernos a todos los presidentes a todos los que financian los presidentes porque los partidos políticos están siendo financiados personas que tienen sus rostros que generalmente no los vemos financian los partidos políticos y estas personas también son financiadas por otros desafortunadamente estas personas también son financiadas por otras y así sucesivamente llegamos a un nivel jerárquico y piramidal donde pocas familias gobiernan el mundo y son las que están dictando las directrices del mundo yo voy a dar el mensaje a las tres religiones monoteístas y al mundo entero de lo que se me está mostrando si los cristianos no rectifican los cristianos serán severamente castigados si los judíos no rectifican serán los judíos severamente castigados y si los musulmanes no rectifican también venden severos castigos para la humanidad en total les contaré también de dónde vienen estos castigos por qué vienen estos castigos y qué cómo funciona esto cuando las conferencias pasadas ya les he explicado muchísimas cosas también suelen decir que uno niega que haya algo que haya una que uno esté enogando que no haya por ahí algo una infección que están a una enfermedad que está en el mundo nadie está negando eso claro que hay algo claro que hay algo si fue creado en un laboratorio si no fue creado en un laboratorio lo que haya sido nadie nega esto que hay detrás de todo esto un afán de despoblación mundial seguramente hay un afán de despoblación mundial pero este experimento porque no es otra cosa que un experimento va a causar grandes desastres si nadie para esto y si nadie para esta locura así que voy a decirles lo que el señor está mostrando bien voy a comenzar por los cristianos el castigo que viene para los cristianos si no rectifica los cristianos dicen ser cristianos las culturas cristianas dicen ser culturas cristianas pero los cristianos han dejado de seguir las bases reales de lo que es el cristianismo que es el cristianismo no robarás la gente roba hay una corrupción total en todos los niveles en todos los niveles la gente pide prestado dinero no lo devuelve la gente donde puede robar roba donde puede adueñarse de algo se adueña la gente miente dice no mentirás la gente miente la gente se traiciona la gente abusa no mirarás la mujer de tu prójimo yo y hay un sexo libre en todo lado las mujeres dejan sus hogares los hombres dejan sus hogares por andar detrás de concubinas y de otras mujeres por entrar de andar detrás de amantes traen niños al mundo no toman responsabilidad de ellos no los educan los dejan las mujeres también igual las culturas cristianas están vendiendo sus hijos incluso para para prostitución las mujeres embarazadas tomando drogas los jóvenes y culturas cristianas occidentales haciendo orgías drogas cambios de sexo desviaciones sexuales discotecas donde solamente se se va la lujuria al desorden y a un desenfreno total mire yo no inventé las reglas hay unas reglas en el reino de los cielos yo no las inventé en qué significa la rebeldía la rebeldía no es otra cosa la biblia habla de la rebeldía de los ángeles rebeldes y usted no necesita ir a ninguna otra constelación ni a ninguna otra civilización digamos así civilización galáctica para comprender algo que realmente está sucediendo en el mundo y es la rebeldía la biblia nos habla de los ángeles rebeldes y los ángeles rebeldes están aquí nosotros los seres humanos que no nos gustó las 10 leyes de Moisés y tampoco nos gustó lo que Jesús Yeshua el mesías de los judíos y el mesías del pueblo israelita el mesías de lo que después sería un la descendencia del pueblo israelita porque déjenme saber que el verdadero pueblo de Israel fueron después los cristianos en el sentido de que el pueblo israel trajo al mesías hace dos mil años estaba esperando al mesías vino hace dos mil años descendiente de Isaí de la raíz de Isaí descendiente del rey David María era descendiente del rey David José Yeshua Yeshua era un rabino él era un rabino pero él pidió que por favor no le dijeran rabino porque él decía que solo el padre era el que enseñaba porque Yeshua trajo al Espíritu Santo y Yeshua efectivamente tenía 33 años en el pueblo de Israel son los jóvenes las que le besan las manos a los rabinos ancianos y nunca los ancianos besan la mano del rabino joven de 33 años Yeshua era la excepción porque ellos estaban esperando una dentro de sus propias profecías era que el mesías tendría 33 años su mesías tendría 33 años esto estaba dentro de las propias profecías israelitas dentro de la propia cultura israelita que el mesías que llegara tendría 33 años y eso era Jesús se cumplió en Yeshua así que los ancianos le besaron la mano a Yeshua ¿por qué no aceptaron a Yeshua? su mismo pueblo lo mató su mismo pueblo fue contra él y lo mató porque no lo aceptaron como mesías a pesar de cumplir todos los requisitos incluso que el mesías tendría 33 años él predicó también en las sinagogas él fue a todo el pueblo israel y él fue a predicar al pueblo israel a él no lo aceptaron porque el pueblo israelita estaba esperando un rey que les entregara el mundo y ahí el pueblo israelita estaba siendo influenciado por una herejía que se había metido en el pueblo israelita que su mesías les entregaría al mundo por una supuesta promesa que Dios Padre todo por eso le había hecho habrá de que él entregaría la tierra también le hizo una promesa a José que le entregaría la tierra prometida a Moisés la tierra prometida y así que hubo una desviación y ciertos rabinos desviaron esa esa idea y sus mismos pensamientos sus mismas arrogancias su misma soberbia su mismo narcisismo su mismo sentido de supremacía de que wow yo soy del pueblo de la jera lo cegó lo cegó y esos rabinos inventan en sus escritos nacen nuevas filosofías e inventan el Targiversan Targiversan la Torah las Targiversan entonces de una promesa que Dios había hecho de que les entregaría la tierra prometida crean e inventan y Targiversan las escrituras e inventan un mito de que la tierra todo el globo terráqueo les pertenecería a partir de ese momento se empieza a torcer absolutamente todo lo que era la auténtica Torah y nacen diferentes corrientes de pensamiento corrientes de pensamiento dentro de los israelitas también había otro grupo que había alargado la mano al Kábala y el Kábala en sí es ocultismo y de ahí nace la magia la hechicería los poderes ocultos donde se alarga la mano exactamente a un mundo inconsciente y se intenta extraer las fuerzas del mundo inconsciente pero resulta que el mundo inconsciente tiene diferentes niveles y hay un nivel donde el mundo inconsciente ya allí comienza el abismo allí vive ese es un agujero negro y allí viven los demonios de manera que nace la idea de la reencarnación en donde la reencarnación es una idea del diablo engañando a los seres humanos ¿cómo nace esa idea? la reencarnación existe la reencarnación existe solo para los demonios porque los demonios son espíritus caídos la reencarnación no es para el ser humano el ser humano nace y muere una sola vez en su vida se hace corpóreo y tiene una experiencia corpórea una vez en su vida y el ser humano empieza a definir su espíritu después de su muerte si es llevado a las prisiones a los diferentes niveles de presiones que eso sería el purgatorio si has llevado o a las zonas infernales o si has llevado al cielo no hay universos paralelos y solo hay dos zonas en el universo el cielo o las zonas de los infinitos donde te quedas encerrado encerrado puede ser millones de años allí encerrado dándole vueltas a un laberinto buscando la salida hay espíritus muy básicos incluso hay espíritus aquí en la tierra que nunca saldrán de las prisiones infernales nosotros estamos en un punto de inflexión desde hace seis mil años nosotros estamos en cuarentena desde hace seis mil años y porque la raza humana alargó la mano a la dualidad la raza humana alargó la mano a un concepto que nace en Memphis en Egipto allí aterrizaron los ovnis exactamente en el río Nilo también aterrizaron los ovnis en Japón en China en Rusia en lo que conocemos como Kazaria Kazaria los ovnis que aterrizaron ahí en Rusia ahí en la zona de Kazajistán de Kazaria esos ovnis eran demonios caídos muy bélicos y por eso vemos que desde hace cincuenta setenta años hay muchísima agresividad en el mundo y estamos a punto de una tercera guerra mundial también llegaron los ovnis a las culturas de los aztecas allí llegaron los ovnis que son demonios ángeles caídos constelaciones que se autodestruyeron planetas que se autodestruyeron porque se rebelaron contra la ley de Dios y al rebelarse contra la ley de Dios entonces nacen los anticristos en todos esos planetas si usted me pregunta si la Biblia es válida para todos los planetas es válida para todos los planetas para todos porque la Biblia es criptografía gráfica algoritmos cifrados criptografía gráfica y algoritmos cifrados la Biblia abre y cierra puertas la Biblia su forma si tú la vieras es un plano es un toroide si tú pones todas las hojas en el suelo de la Biblia y las unes a la final hay un plano un plano así como un plano arquitectónico hay códigos esto me lo han mostrado a mí tú pones todas las hojas de la Biblia en el suelo y algunas luces palabras se encienden otras se apagan y cuando tú unes todas las hojas de la Biblia se forma un polígono que es igualito a un plano la Biblia está codificado el plano que es igual a un toroide una especie de ovni pero no estoy promocionando los ovnis estoy los ovnis vienen de los reinos caídos de los reinos infernales lo que te estoy diciendo es que el espíritu su forma original es como un toroide y ese espíritu una vez lo has desarrollado puedes entrar al reino de los cielos eso sí hay una clave de acceso solo hay un código y solo hay una puerta de las millones de puertas que hay hay muchísimas puertas y todas te dirigen hacia algún lado pero a la final siempre son callejones sin salida hay una sola puerta que dirige hacia el cielo así los israelitas cuando llegan los ovnis que quiénes eran los israelitas los israelitas eran esto ya lo he dicho en otras conferencias pero se los voy así a decir rápidamente en el principio estaban las comunidades marianas es decir la humanidad y cuando empezaron a llegar a los ovnis tentaron a diferentes líderes de las comunidades y los diferentes líderes de las comunidades entregan sus hijas porque lo que ellos dijeron cuando llegaron los ovnis es hemos destruido nuestro planeta nuestra flora nuestra fauna y no podemos reproducirnos todo se trata de reproducción dar hijos a luz el universo biológico tener hijos y dar hijos a luz es una bendición y es una es una de las cosas más altas dentro de las hierarquías espirituales o sea es el es la es amor puro es un don del espíritu santo un don de dios para sus criaturas y es uno de los dones más poderosos que hay dentro del universo por no decir el más poderoso en el sentido de que procreas y como procreas te haces un pequeño dios un pequeño dios no es el que crea el que inventa no cuando jesús dijo sois dioses se estaba refiriendo a que podéis tener hijos tenéis una muy alta posición dentro del reino de los cielos a vosotros os cuidan serafines querufines y una tronos potestades ángeles arcángeles una una alta jerarquía cuida de vosotros y tenéis el don más preciado que el padre puede dar a sus criaturas o sea el hombre fue una creación increíblemente bella dentro del reino de los cielos y le concedieron el don de tener hijos ese es el don más poderoso que hay en el reino de los cielos cuando alguien tiene el don de tener hijos como es la mujer que puede llevar en su vientre a su bebé y el padre puede dar ese gen ese gen para que el hijo nazca y de esa unidad entre el hombre y la mujer nace el hijo es el templo y la cámara nupcial la biblia habla de la cámara nupcial habla de la iglesia habla del templo y por eso dice que el cuerpo es el templo del espíritu santo repito el don más poderoso más increíble el regalo más increíble que dios puede dar a alguna de sus criaturas es traer niños al mundo que la mujer puede quedar embarazada y el hombre deposita el gen genético y ella deposita su óvulo ese es el poder más grande que las criaturas en el universo pueden tener a partir de comprender esto entonces el hombre opta por la posición de dios la creación misma que el hombre pueda crear carros casas que el hombre pueda estudiar ser científico tener 20 títulos que el hombre pueda investigar que el hombre puede crear eso no le da posesión de dios en el reino de los cielos sigues siendo un simple imbécil si tienes 20 títulos en el reino de los cielos a nivel espiritual sigues siendo un tarado y un imbécil porque eso no te da eso no abre puertas eso no abre la puerta un sacerdote un cura puede tener 40 títulos pero eso no le abre la puerta al cielo incluso eso se la puede cerrar porque nazca el orgullo la soberbia y no pueden hacer una falsa ciencia lo único que abre la puerta al cielo es la acción del Espíritu Santo dentro de un ser humano y ese Espíritu Santo solo lo trajo Yeshua el Mesías que vino hace 2000 años del pueblo israelita que el mismo pueblo israelita que los judíos no el pueblo israelita porque el pueblo israelita si aceptó a su Mesías una gran masa el pueblo israelita aceptó a su Mesías los judíos lo rechazaron y en ese momento cuando el pueblo judío rechaza a su Mesías se gana una gran maldición y esa maldición la encuentras en la Biblia y esa maldición dice el pueblo su sangre cuando van a crucificar a Yeshua a su Mesías dice el pueblo todos unánimes su sangre caiga sobre nosotros de ahí queda una maldición terrible en el pueblo judío y esa maldición está vigente el pueblo judío está en peligro está en un grave peligro y el diablo está detrás de todas estas cosas porque indudablemente quiere destruir a las 10 tribus de Israel a las 12 tribus de Israel y al mundo entero para no desviarme ¿qué es lo que le da? ¿por qué Jesús? ¿por qué Yeshua le dice al hombre ¿acaso no sabéis sois diosos? quería decir que tienen el don más poderoso del mundo y es que pueden traer hijos al mundo como Dios le dio ese regalo que muy poquitas criaturas en el universo lo dieron de poder traer hijos al mundo nosotros estábamos en una muy alta posición dentro del reino de los cielos en las jerarquías del reino de los cielos ¿qué hizo el ser humano? el ser humano cuando llegaron los ángeles caídos que eran los ovnis los ovnis le dicen al ser humano que ellos no podían ya procrear que habían destruido su naturaleza su flora su flauna su naturaleza y que no podían procrear pero que ellos querían dar a hijos hijos a luz entonces ellos le dijeron préstanos el vientre de tus hijas y los líderes dieron no solamente sus hijas pues sus hijas sino también las del pueblo entonces las de las comunidades y los ángeles caídos escogían siempre las más bellas las más bellas físicamente de ahí nacen las diferentes estirpes de ahí nace la estirpe de la serpiente diferentes razas de ángeles caídos llegaron a la tierra entonces nosotros vemos líneas líneas de la serpiente en diferentes zonas en Asia en Rusia Japón Medio Oriente y el pueblo de Israel se contamina con esa se contamina con esta ellos ellos eran seres humanos los seres el pueblo de Israel eran seres humanos que no se habían contaminado con los ángeles caídos ellos no prestaron sus hijas a los demonios en el sentido de que eran diez tribus esparcidas por el mundo de manera que el pueblo de Israel es el mundo entero pero de los humanos y ahí hay una muy mala targiversión o sea los mismos los maestros que deberían enseñar esto targiversaron todo ellos ellos reciben luego el señor escoge un pueblo para darles la Torah y la Torah fue entregada desde astronavegos los ángeles existen criaturas con alas existen todas criaturas aladas existen todo eso existe son seres espirituales no pertenecen a este mundo biológico a este mundo tridimensional a este mundo material de espacio y tiempo es un mundo espiritual es decir seres no corpóreos no tienen cuerpo pero si existen seres no corpóreos y que están dentro de nuestro telón fuera de las leyes del telón espacio temporal y de las leyes de la biología de la matemática de la física de este universo donde nosotros estamos ellos están fuera de estas leyes son seres espirituales estos seres espirituales pueden volverse corpóreos en un momento dado si pueden volverse corpóreos cuando el espíritu encarna el uno de un ser humano eso se llama posesión demoníaca de manera que el que puede digamos reencarnar la reencarnación es la posesión demoníaca esa es la reencarnación toda cultura todo grupo sea de lo que sea cristianos judíos musulmanos que creen la reencarnación en realidad dentro de esa persona está parasitada de demonios y de espíritus y de ahí vienen los grandes magos los mayores magos negros vienen de ahí que se parasitan con espíritus y todos esos ritos los hacen invocando invocando por allá con mantras y con cosas extrañas con lenguas muy primitivas con mantras muy primitivos con frases muy primitivas de hace muchísimos años invocan esos ángeles caídos invocan esos espíritus y esos espíritus saltan del segundo cielo porque habitan en el segundo cielo saltan del segundo cielo esos espíritus incorpóreos saltan y pueden penetrar por un fenómeno de luz la luz se enrosca esto me lo han mostrado a mí es como si pasara por un cuello de botella como si cuando tú botas el agua tú tienes una botella y la volteas y tú botas el agua pasa por un cuello de botella y pasa por un cuello de botella porque hay diferentes fuerzas aquí la fuerza una fuerza gravitatoria es decir una fuerza que gira a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj esa fuerza también hay una fuerza que aquí la que llaman nuclear débil y nuclear fuerte yo la llamaría de otra manera pero bueno vamos a respetar esos términos también está en la fuerza del electromagnetismo esto crea como una ensalada una ensalada y en esa ensalada se produce más están suspendidas en otra fuerza que son fuerzas que están que son innatas en la misma luz fuerzas que aún el ser humano desconoce pero que pronto conoceremos es decir que la luz los fotones los paquetes de luz contienen información y es en esa misma información a través de fenómenos de electricidad y de fotoluminiscencia y fotosonidos que son las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales en realidad si tú lo ves son sonidos esas son las ondas las ondas gravitacionales son sonidos son sonidos la onda gravitacional es un sonido son sonidos son las ondas gravitacionales esos sonidos no son perceptibles para el hombre pero están ahí y esos sonidos crean ondas y al crear esas ondas se crea como una sopa como un baile ahí de fuerzas dentro de esa fuerza es que crece el cigoto es el que crece el embrión crece la vida de manera que nuestro universo tridimensional los ángeles caídos al mentido es una farsa es una blasfemia decir que nosotros somos un universo primitivo eso es falso eso es una mentira de satanás eso es una mentira del demonio decir que nosotros somos un universo primitivo que nosotros somos bajos en conocimiento que no sabemos nada que somos un universo primitivo eso es mentira y que somos un universo primario y que somos por allá bajos en la jerarquía todo eso es mentira son mentiras de satanás nosotros si existe una jerarquía espiritual y nosotros estamos por debajo de los ángeles en cuanto a la naturaleza espiritual la naturaleza espiritual quiere decir que la materia se mueve en otra ley la materia es corpórea pero en cuanto a la jerarquía real la materia está por encima de cualquier ser espiritual la materia porque la materia es un estado muy digamos voy a usar una palabra que no es pero se los voy a decir para que me entiendan evolucionado pero no existe la evolución eso es otro invento de los iluminantes eso es todo mentira la evolución no existe solo existe el universo de la emanación se manifiesta o no se manifiesta nuestro universo el tridimensional el corpóreo está en el más alto grado de existencia todos los universos corpóreos son criaturas muy desarrolladas por eso ya pueden palpar por eso ya pueden ver por eso ya pueden comer incluso saborear pueden tomar un tomate y saborearlo y esa cualidad de poder palpar comer olfatear ver es lo que produce un gozo lo que produce alegría lo que produce un alto estando en una alta jerarquía dentro del reino de los cielos si me están extendiendo hasta aquí nosotros los seres humanos ocupamos ocupábamos dentro de la posición jerárquica en el reino de los cielos estábamos sentados al lado del padre es decir tu espíritu y mi espíritu son muy viejos en el sentido de que y no estoy hablando de reencarnación el ser humano no reencarna en el sentido de que nosotros ocupábamos estábamos sentados a la diestra del padre ¿por qué? porque nosotros ya estábamos dentro de un universo existencial un universo biológico un universo corpóreo nosotros estábamos en el paraíso estábamos sentados al lado del padre estábamos en la gloria al padre estábamos en el paraíso imagínense donde estábamos nosotros por eso Jesús dijo sois como dioses porque Dios le había dado a los hombres tanto Dios amó al hombre que le dio la capacidad de tener hijos y eso no lo pueden tener ni los ángeles ni los arcángeles ni los querubinos ni los serafines no lo ninguna ser espiritual puede tener eso ellos no pueden tener hijos solo el hombre aquí está la cuestión entonces si usted me pregunta cuando el diablo envidió al hombre cuando vio que el hombre podía tener hijos y él no él había perdido esa capacidad ahí nació la envidia y por eso él vino a destruir al hombre y lo tentó de manera que el aborto cuando llega el aborto nos condena el aborto condena al ser humano a la destrucción del planeta no subestimen mis palabras si se continúa con la ley del aborto en menos de 10 años hemos dejado de existir habrá una tercera guerra mundial y no quedará absolutamente nada del planeta lo único que les puedo decir es que seres humanos serán sacados fuera para la perseverancia de que los hombres humanos de que los seres humanos no se extingan y se hace por un acto de misericordia no estoy diciendo que va a suceder estoy diciendo que nos estamos dirigiendo hacia ese punto si el hombre no corrige y continúa este acto diabólico de matar a los niños que es el don más poderoso que hay en el reino de los cielos que Dios le puede dar a alguna de sus criaturas creadas es dar a luz hijos dar a luz por eso se dice dar a luz hágase la luz y la luz se hizo es el acto más poderoso que hay y por eso el génesis comienza con la luz dar a luz el génesis o sea que lo que quiere decir es que el principio más importante de toda la creación el principio si hay una jerarquía de principios el principio más importante para Dios es dar a luz y le dio ese don al hombre de dar a luz le dio ese don al hombre de dar a luz y el hombre lo que ha hecho es empezar a matar sus hijos ese es el aborto porque el diablo la estirpe de la serpiente ha tentado a los judíos a los cristianos y a los musulmanos los ha tentado para que maten sus hijos a los ángeles caídos a los demonios les conviene que el hombre mate sus hijos porque es la única manera de ellos de conectar su software de los reinos infernales al software de nuestro planeta tierra no hay otra manera de conectar los softwares todo se trata de códigos genéticos y de genos la única manera es a través de la sangre porque la sangre contiene el código genético el código genético de nuestra creación nosotros compartimos con animales y créame que toda la creación tanto flora fauna y cualquier animal como el nuestro tiene el mismo ADN humano pero en diferentes posiciones en diferentes posiciones son cuatro cuatro digamos cuatro letras y esas cuatro letras se combinan de diferentes maneras según la combinación el código genético no obstante hay criaturas que Dios no las creó las moscas no las creó Dios las plagas no las creó Dios incluso las ratas no las creó Dios las ratas es una mutación las ratas antes ni tenían cola ni tenían esos dientes ni eran carnívoras eran solamente herbívoras al principio todos los animales antes de que nos hackearan los ovnis todos los animales de la tierra incluso la misma serpiente eran todos omnívoros comían pasto comían hierbas omnívoros incluso no comían semillas no existían las plagas las plagas comen semillas todos los seres de la tierra que compartían la flora y la fauna y todos los seres de la selva y todos los seres que tú encuentras no comían carne lo que comían eran hierbas hierba verde el único que comía semillas era el ser humano él comía semillas los ángeles caídos quieren matar las vacas y muy pronto si el hombre no rectifica va a comenzar un movimiento con muchas mentiras y engaños para matar a todas las vacas y a todos los toros porque los ángeles caídos los demonios quieren vendernos carnes sintéticas carnes que ellos van a crear y quieren matar nuestras vacas y porque quieren matar las vacas porque las vacas tienen un espíritu de docilidad son las criaturas más dóciles con las ovejas ellos quieren matar las ovejas y las vacas porque ellos tienen un espíritu de docilidad y ellos necesitan erradicar los espíritus nobles de la tierra el espíritu de la humildad de la sencillez de la mansedumbre de la docilidad necesitan erradicarlos y por eso van a matar a todas las especies que lo tengan por eso matan los delfines los delfines tienen el espíritu de la alegría del juego de la confianza por eso matan a los delfines las ballenas tienen el espíritu de la maternidad por eso matan a las ballenas ellos van a matar todos los espíritus se trata de condenar a los espíritus de encerrarlos y de erradicarlos del planeta ellos necesitan erradicar el espíritu de la belleza por eso van a pasos agigantados de erradicar totalmente la naturaleza también los demonios los espíritus caídos quieren erradicar el agua quieren erradicar absolutamente todo el sistema biológico que dios dio y por qué quieren erradicar el sistema biológico la flora la fauna los animales porque es porque es un universo como el nuestro nuestro planeta es el universo más evolucionado de todos los posibles creaciones del reino de los cielos estábamos sentados a la derecha del padre entonces el diablo envidia y odia al hombre por eso el diablo envidia y odia al hombre odia a los pinos odia las aves odia los desfines odia a los elefantes por eso usted ve a la estirpe de la serpiente cazando elefantes cazando tigres cazando panteras cazando jirafas y haciendo el horror en la tierra porque los odia los odia se trata de la erradicación de los espíritus de esos espíritus que a nosotros indudablemente nos hizo humanos el diablo odia a la mujer y por eso la ha prostituido la masculinizado la idiotizado la la ha corrompido la ha manchado la orina y al diablo le encanta orinar orinar encima de la mujer machacarla prostituirla vaciarla al diablo le encanta vaciar la mujer por eso cuando la mujer aborta vacía del don más preciado que Dios le dio el de traer hijos al mundo hemos pecado contra el cielo y la tierra y el diablo lo que quiere es que vayamos bajando de esa estatura espiritual que teníamos como seres biológicos seres existenciales seres que podían pensar acerca de su Dios alabar a Dios adorar a Dios meditar y pensar y nos está llevando al nivel de los animales pero resulta que los animales como en una conferencia pasada les explicaba los animales también han sufrido una metamorfosis desde la aparición de los ángeles caídos en la tierra los animales han sufrido una metamorfosis y por eso les nacieron colmillos a la serpiente ha sufrido una metamorfosis por el campo electromagnético que están volviendo a la tierra por un campo de tensión vivimos bajo una tensión desde hace miles y millones de años cuando los ovnis llegaron a la tierra de ahí nacieron las diferentes religiones las religiones paganas la adoración a los demonios y las y ofrendar seres humanos y animales y bosques a los demonios porque se trata de extraer cuando cuando la gente malvada los seres caídos queman un bosque lo que hace el demonio es cuando se quema el bosque con el fuego los ángeles caídos extraen extraen la energía biológica la extraen a través del fuego se quema y ellos extraen como vampiros porque son seres espirituales vampirescos extraen esa energía a través del fuego de la quema de bosques y ellos se alimentan y se hacen mucho más fuertes estamos tratando con seres espirituales de los reinos infernales así que lo que hace el cábala y lo que hace el ocultismo lo que hace la brujería el chamanismo la ovniología la ovniología es demonología de la manera más racionalmente disfrazado es satán mismo satán llegando a sus vehículos ahí en sus ovnes lo que hacen ellos es extraer son como vampiros extraen la energía del universo biológico que es el universo por eso los demonios dicen vamos a saltar el cielo los demonios dicen vamos a saltar el cielo porque el ser humano estaba sentado a la derecha del padre el ser humano estaba en el paraíso estaba sentado a la derecha del padre y por eso los demonios dijeron vamos a saltar el cielo de manera que si entraban al hombre podrían entrar al cielo y van a usar al ser humano como puente para poder entrar al cielo así llevamos ya seis mil años pero Dios se acordó y en el mismo Génesis cuando el ser humano se ha expulsado del Edén porque ya se había apareado con los demonios Dios hace un juramento que lo encontramos en Génesis 3 hace una promesa que es la primera promesa y juramento que Dios hace al ser humano de que lo va a rescatar esa promesa esa promesa la encontramos es la misma que le da Abraham Abraham es una es un también un algoritmo es una palabra clave puede que Abraham haya existido como no haya existido supongamos que haya existido que no lo dudo que haya existido en esta persona codificó a una criptografía gráfica y un algoritmo y es Abraham es el padre de aquellos que regresan a la Torah es decir de aquellos que regresan a la verdad porque la palabra Torah significa verdad cuál es la verdad del hombre y el hombre solamente descubre su verdad cuando recuerda qué fue lo que le pasó hace 6.000 años por eso siempre los profetas han sido perseguidos y matados por todos los ángeles caídos porque el profeta tiene la capacidad de entrar al recuerdo primigenio él rompe esas membranas que uno en los diferentes tiempos y a través de su espíritu eso lo hace el espíritu él rompe esas membranas y logra entrar a la memoria primigenia que es Yeshua Yeshua o Jesús Cristo al que llamaban Jesús Yeshua es la memoria primigenia la memoria primigenia que encarnó por medio de una virgen porque la primigenia el diablo los diablos ya la habían enterrado la habían ocultado la habían secuestrado porque el diablo es oscuridad y pone una capa de oscuridad para que nublar la mente del hombre y el hombre no pueda pensar no pueda recordar entonces estábamos en una época muy oscura hace 2.000 años entonces se injerta se trae la memoria primigenia y nace esa memoria primigenia en una virgen esa memoria primigenia encarna en el hijo de Dios que sería Yeshua Yeshua y se hace hijo de Dios sería el primer hijo de Dios en la tierra después de 4.000 años Yeshua fue el primer hijo de Dios en la tierra después de 4.000 años vuelvo y repito Yeshua fue el primer hijo de Dios en la tierra después de 4.000 años porque ya llevábamos hackeados muchísimos años y el ser humano había perdido la condición de estar al lado derecho sentado al lado derecho del padre lo que quiere decir es que el ser humano veía al padre cara a cara cuando entraron los ángeles caídos el ser humano se creó como una membrana como una membrana esa membrana le llaman la cúpula una membrana que cubre todo el sistema y entró en una etapa de inflexión como una etapa de intersección entre el cielo y el infierno si tenemos en una circunferencia A y en otra circunferencia B A más B ese centro esa etapa de intersección se llama C es la etapa de intersección ahí estamos en una etapa de inflexión esa etapa de inflexión en los próximos 10 años se romperá se romperá así bien que antes de que fuéramos expulsados del Edén éramos hijos de Dios cuando fuimos expulsados de Edén nos volvimos hijos de los hombres vuelvo y repito cuando estábamos en el Edén éramos hijos de Dios y cuando fuimos expulsados del Edén nos convertimos en hijo de los hombres por eso a Yeshua también le llamaron hijo de hombre como Yeshua era la memoria primigenia injertada en el planeta tierra para que el planeta tierra recordara quien era por eso le llamaron hijo de hombre y fue el primer llamado hijo de Dios por eso él se llamó a sí mismo hijo de Dios Yeshua descendiente de Isaí descendiente de David Yeshua el Mesías de los judíos y su mismo pueblo lo mató y no lo reconocieron porque Yeshua rompía todos los esquemas de todas las malformaciones que se habían creado durante cuatro mil años tres mil años dos mil años fue cuando el hombre cuando esos rabinos empezaron a inventar y con sus mentes empezaron a a crear filosofías huecas que no llevaban a ningún lado con sus mentes crearon el raciocinio crearon la ilustración crearon la reformar reformaron la Torah y desviaron la Torah y se creó fue un momento una 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 ensalada de ídolos entonces el pueblo israeli empezó a tener sus ídolos y muchos rabinos se convertieron rabinos se convirtieron en ídolos algunos iban a hacer al baño pipí era porque su rabino se lo decía y si su rabino decía no haga pipí no hacía pipí así es la cuestión para que ustedes me entiendan entonces se convirtió todo en un ídolo se quedaron encerrados en sus mentes y se convirtieron y se crea el consejo de Sanedrín el consejo de Sanedrín fue el que creó la masonería y el consejo de Sanedrín es el que crea el sionismo Netanyahu pertenece al consejo de Sanedrín y no se puede ser presidente de ese estado si no perteneces al consejo de Sanedrín y fue el consejo de Sanedrín quien envía a Yeshua a la cruz para que para ellos poderse mantener en el poder porque habían tergiversado y habían dicho es que Dios nos dijo a nosotros que nos va a dar el mundo y tergiversaron todas las escrituras no no se trata de que Dios les iba a dar el mundo se trataba de que aquel que recordara la verdad aquel que llegara a la memoria primigenia aquel que llegara a la memoria primigenia repito aquel que recordara la verdad aquel que recordara la verdad podría recordar qué fue lo que pasó en el planeta y qué es lo que está pasando